de Hipólito Mejía. Ay, padre, ay, no maltrate Hipólito. No, 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 perdóneme, perdóneme. No maltrate Hipólito. Si usted me maltrata a mí como ciudadano, ¿usted no puede esperar que yo le tire rosas? ¿Que le haga un camino de pétalos de rosas a usted? ¿Cómo usted este barbarazo retrógrada que tiene este país llamado Hipólito Mejía, que se cogió este país de relajo? Y todavía sigue. Me sale a decir que la situación de este país está buena comparado váyase para Haití, para que usted vea como el pueblo. Pero vete tú. Vete tú, recoge tu familia y vete tú, coño, de este país. Que fuiste tú el que desgraciaste esta vaina. En parte, tiene mucha culpa. Una persona que se coge el país de relajo, que no cree en la justicia, porque lo dijiste públicamente, que no cree en los procesos que se hacen en la justicia, porque a ti te pusieron de relajo en cinco años. Coño, entonces viene a decirle a la gente de este pueblo que está protestando, porque es verdad que la gasolina está cara. Porque es verdad que los artículos de la canasta de familia están caros. Entonces tú me estás mandando a mí para Haití. Vete para Haití, a comprar. Vete tú y métete con los guavosos allá. Tenemos a Hipólito ahí en video. Señor director, colóquelo por favor, breve. Regálenos un minutito de Hipólito. Y que un expresidente cayendo en esa vaina. Dele ahí. Presidente, retomando el tema de la huelga, los que convocan dicen que la comida está muy cara, que hay que bajar la gasolina, que hay muchos problemas. Que se vaya a partir de comer, o para Miami, o para Nueva York. Aquí es el segundo país de América Latina, y los países del mundo que tienen menos inflación y menos costo de la vida. Es un número, ¿eh? No con demagogia barata. Eso es demagogia barata. Aquí hay de todo. Hoy aquí tenemos 14 millones de hectáreas de arroz. ¿Qué tú tienes más? ¿Y huevo en cantidad de? No, pero no abastecimiento, es costoso. Ay, también. Va barato que todo. ¿Va barato? Bueno, calcula usted. Usted es no matemático, es economista. No. Está peligro. Ha salido en todos los medios. No se gusta explicar entonces estas manifestaciones. No, pero son disparantes. Hipólito, sí. Y a ese tigre fue que el país le dio la oportunidad de gobernar. No, y después estuvo a punto de ganar con un disparatoso como Leónel Fernández, que también estaba apoyando a los callados por detrás. En el 2012. Sí. Y estuvo a punto de ganar. Por suerte que él habló otro disparate de lo que él habla. Que el mejor filete en la casa de familia se lo preparaban las conserjes, a los chulos, a los maridos y todas esas vainas. Jesús comenzó a hablar ese disparatoso. Veniendo de él un disparate, pero eso sucede con mucha frecuencia. Pero, ¿y qué coño? ¿Cómo tú me vas a decir una cosa así? Entonces tú le estás diciendo, no todas las mujeres. No todas, no todas. Yo puedo decir. Ustedes con frecuencia, José. Yo puedo decir. No todas. Y saliendo de su boca se escuchó un perro. Entonces yo te puedo decir que todos los políticos de este país son ladrones. No, no, ladrones no. ¿Y entonces? Este país está lleno de gente buena. Ese no fue el mismo que se atrevió a decir que de cada 10 dominicanos habían 8 ladrones. Eso es verdad. ¡Hola! Aquí estamos. Hola. Díganme a ustedes que si un militar como lo que está en la frontera gobierna la República Dominicana entonces se pone bonito. Pero es un militar verdadero. Yo no estoy buscando un ladrón. No me busque un ladrón. Buscamos un militar serio. ¡Ah, ladrón! Ladrón de nosotros. ¿Puede ser entonces un político serio? ¿Por qué? ¿Cuál serio? Eso es lo que están haciendo en las ciencias. Maestro, maestro. Pues búsqueme un político serio que gobierne esto. Buscamos uno de los partidos tradicionales. Espérate, espérate, espérate. Espérate, ¿por qué los músicos? Pusimos un serio ahí que supuestamente es serio. Mira cómo está y mira lo que está haciendo. Ajá, ajá. Y entonces, pero ahí se cantó y se lloró. Yo no lo entiendo. ¡Hola! ¡Saludos! Sí, buenas tardes, David y José. ¡Buenas! ¡Buenas! Lo primero es que quiero pedirle a José que por favor vea este programa o el programa de hoy que ustedes lo retransmiten. Que se den una chequeadita y mañana él me dice lo que opina de... ¿De qué? Del inicio del programa. ¿Cómo así? Explícate. Yo estoy claro con lo que he dicho. Con todo el respeto. Vino desenfocado totalmente hoy. No, no, es que esa es su posición. Da tu posición y enfócate tú ahora. Adiós, viejo. Pero imagínate tú que en un país medianamente democrático como el que vivimos y mira cómo hoy agarran y militarizan a todos estos sectores. Imagínate si fueron militares. ¡Ay, ay, ay! Fusila todo el que... Al estilo de Hipólito. Pero... ¡Qué es el dragón! ¡Fusílalos! Maestro, pero pregúntame... Sinvergüenza, pero este país, aún con todo y esos defectos, aquí todavía no mantenemos, viejo. Pero pregúntamele a él por qué es que eso está sucediendo hoy. Porque vivimos en un país democrático. Porque vivimos en un país que desgraciadamente los políticos lo que los viven es comiendo. No, es un país democrático. Perdóneme, perdóneme. No, 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 eso no es democracia. Que la gente puede protestar. Eso no es democracia. Sí, eso es democracia. Eso no es democracia. Eso es democracia. Eso no es democracia. Si usted me habla a mí de un pueblo que se lanza a la calle porque los gobiernos no han podido estabilizar y controlar el país, pero sí han sabido llenarse los bolsillos con buenos sueldos. Coño, tú me estás diciendo a mí que yo te he equivocado. Fracasó, coño, el sistema político que se han robado los cuartos de este pueblo. Hola. Buenas tardes, mi prenda querida, los dos. Bendiciones para ustedes dos. Amén, amén. Gracias. Para la opinión respecto a la policía, la policía lo que tiene que hacer es recoger a Lionel, a Danilo y él. Hice los tres para ti. Mandarlo para allá. ¿Por qué se metieron que llenaron estos de haitianos aquí? Que se vayan ellos tres para ti. A ver si es lo mismo. Amor, recuerda que el tuyo tiene tres años gobernando y esto está lleno de haitianos más que nunca. Sí, pero déjame decirte que... Más que nunca. Pero déjame decirte que... Y eres presidente de la República Dominicana y de Haití. Pero déjame... No se quita Haití de la boca. Déjame decirte que quienes nos haitianizaron fueron Lionel y el otro, Lionel y Danilo, que hasta cuarto metieron para haitianizarnos. ¡Hola! ¿Qué es lo que está ahí?